Mi nombre es Abramley Berenstein y bueno, ya dije unas palabras que tenemos acá al nieto Rauhainkanievski. Antes de comenzar el shiur, saben que al final se pueden hacer preguntas y quería mostrarles acá la casa de los padres. Voy a mostrarles un minutito. Esto normalmente no se hace, pero yo le pedí permiso. Acá viven los padres. Pueden ver todas las fotos acá de Rauhainkanievski, 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 tanto Gedalia como la familia. Pueden ver también la humildad con que viven. Eso no hay que traducirlo en hebreo, es realmente increíble. Acá con el Rauhainkanievski, hay fotos impresionantes que no puedo mostrar todas, pero Bochayem, acá está en el casamiento del hijo, donde está acá Rauhainkanievski, junto con el Rauhainkanievski. Realmente fotos impresionantes. Fue esta casa muy simple. Realmente es un mérito. No quiero agarrar más tiempo. Como siempre pueden hacer preguntas al final. Muy bien, acá preguntan antes de comenzar. El hijo de Rauhainkanievski, que hoy vive, se llama Rauhainkanievski, Rauhainkanievski, Rauhainkanievski. Se llamaba Hanna. De ahí salió una nieta. Él se casó con la nieta. Y acá, cuando uno está casado con la nieta, también se le dice nieto. Acá en todos los lugares sale el nombre de nieto. El nieto Rauhainkanievski, 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 Rauhainkanievski y Rauhainkanievski. Ahora, Bessatajem, comenzamos. Las preguntas, como siempre, Bessatajem al final. Así que, le doy una bienvenida. Muchas gracias por estar. Y llegué a Bessarotovos. Hola a todos. Hay mucho tiempo que no hablamos. Y vamos a decir, Bessatajem, unas palabras para que sea para la chisuk, para todo el amistad. Hola, estamos aquí el día del lunes. Pero los viernes, como siempre, Rauhainkanievski, 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 Rauhainkanievski. Y dijo algo muy, muy lindo que quiero compartir, que hablaron ahí, sobre el Admor Migur. El Admor, el primer Admor de Gur. Es un historico muy bonito, que nos da un encuentro realmente impresionante, que nos va a dar algo, que vamos a aprender mucho. El Admor Migur vivía en un lugar, que había muy cerca, vivía también otra persona. Y así, él podía ir a la Bessarotovos. Un día, que podía haber ido en vez de... Y no entendieron por qué no iba al Bessarotovos. Le dijeron, Rauhi, no entendemos por qué en vez de ir en línea recta, haces todo una vuelta y tardas mucho más tiempo. decía, Rauhaink. Entonces yo escuchaba que cada vez que pasaba por ese lugar, un jeudi le decía a otro, vamos a darle kavod, acá pasa el Edmón Migur, famoso, vamos a darle kavod, nos levantamos y le vamos a darle mano. ¿Por qué me hago todo el camino largo? Porque hay unos jeudinos que no cumplen mitzvot, me siguen una mitzvah, pero cuando yo paso por ahí, se levantan y están cumpliendo la mitzvah de darle kavod honor a una persona anciana, se levantan, entonces yo quiero amelitarlos para que estos jeudinos puedan tener una mitzvah grande de la Torah. El último viernes se sentaron el Rav Chaim Kanievsky con el Rav Zilvesten y vamos a ver, bien analizar lo que pasó aquí. El Edmón Migur, hachidoshé harem, אתם יודעים, él hachibar sifras al hagemera, él hachibar sifras al hachuchan arruz, toda la edad que suelo haíta menuccelet a la límud de la Torah, toda la edad que suelo haíta machuachevete. ¿Medóa él haíriti a la edad que suelo 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 haíriti a la edad que suelo, El Edmón Migur, dice, estaba todo el tiempo estudiando, no perdía ni siquiera un minuto, todo el tiempo estudiaba hacia la mitzvot, y cómo puede ser que se tomó el tiempo de alargar su camino para que un solo yeudi cumpla una mitzvah. No hay pregunta que es una mitzvah de chesed muy grande, tratar de que otro jeudi haga una mitzvah. Pero el Rav Chaim y el Rav Silvestam entendieron que había algo mucho más profundo en todo esto. Que el camino que alargaba era de muy miguel para que un jeudi, para que una mitzvah de la Torah, había algo más profundo en todo esto. Hasta que llegaron a la Máscanam, escribió en el Rav Chazal, un jeudi que hace una mitzvah, uno que hace una mitzvah, dice que tiene el mérito de tener un mitzvah. ¿Cuál es un jeudi que hace una mitzvah y está totalmente vacío de mitzvah, no cumplió la mitzvah? ¿Cuál es un jeudi que hace una mitzvah y está en la 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 mitzvah. ¿Cuál es un jeudi que hace una mitzvah y está en la mitzvah y está en la mitzvah y está en la mitzvah? ¿Cuál es un jeudi que hace una mitzvah y está en la 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 mitzvah. Si nosotros nos esforzamos muchísimo para salvar un jeudi que tiene un problema en el cuerpo y que está enfermo, hacemos lo que sea para salvarlo, ¿cuánto más nos tenemos que esforzar para que un jeudi haga una mitzvah, una sola mitzvah de la Torah, como es la mitzvah esta que hacía esta persona que se levantaba delante de un anciano, delante de un talmí jajam? Es el Joseph, ¿no? Bienvenido a rabi Yosef Khamachi. ¡Berukhin abeis a rabi Yosef Khamachi! Bienvenido a nuestro querido amigo rabi Yosef Khamachi. Por supuesto a Shack Sasson también, que tanto hace por todo esto. Entonces, ¿qué es un bonito de la mitzvah y está en la mitzvah y está en la mitzvah y está en la mitzvah. Entonces, vamos a volver a la con la mitzvah y está en la mitzvah. Por supuesto que, en la mitzvah y está en la mitzvah y está en la mitzvah. Al menos, la mitzvah y está en la mitzvah. Porque Shack Sasson, si esto no era para ellos, entonces Shack Sasson no había para ellos pánios para venir a la mitzvah y está en la mitzvah. Así cuentan el rabi Yosef Khamachi y el rabi Yosef Khamachi y el rabi Yosef Khamachi que estudiaron el viernes pasado, como todos los viernes. Y dice, ¿por qué? Porque si una persona está enferma, seguro que se va a esforzar por otro yudí para curarlo. Cuanto más esta persona que no cumplía mitzvah, el Yosef Khamachi hacía un esfuerzo muy grande, daba una vuelta mucho más grande de lo normal, más larga, para que un yudí tenga el mérito de hacer la mitzvah de la Torah, de levantarse de un anciano y de un también chakamo. Entonces ya estamos viendo jeudias yあ ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Vas tres veces por día a hacer te finales en la Iglesia? ¿O amas que es un mitzvá? Si de repente se corta es porque es una mitzvá. Un día que no es un mitzvá, no es un mitzvá muy fácil y sin problemas. Entonces, vamos a volver al capítulo. Entonces, el capítulo de la Iglesia, ¿qué ha sido un mitzvá? ¿Las ir a la Iglesia de la Iglesia? ¿No vas a ir a la Iglesia? ¿No vas a ir a la Iglesia? ¿No vas a ir a la Iglesia? ¿Verdad? De al jopitzain le preguntó a este de fiel no vas a hacer, mitzvá no haces. Entonces, ¿por qué? Adivó a este de fiel no hay un mitzvá. No hay ni tiempo. No hay ni tiempo. Ahora, necesito習 estudiar un mitzvá que pueda aprender. No hay ni tiempo para volver a la Iglesia de la Iglesia. Le dijo al jopitzain, no tengo tiempo. Tengo que aprender una profesión para trabajar y necesito para la iglesia. No tengo tiempo para estudiar la Iglesia. Escuchen bien lo que dijo el Chofetz Chaim, así cuenta Rav Shteyman. Agarró el Chofetz Chaim, agarró la mano a este Yehudi, dijo, mirá, Yehudi querido, pensá bien lo que estás diciendo. ¿Cuántos años te agarra a aprender la profesión? Digamos, cinco años. ¿Para cuántos años necesitas esa profesión para vivir? ¿Cuántos? Un tiempo limitado, todo el tiempo que vivís necesitas parnasa. Entonces, tú entiendes que para algo que es temporario, vos agarras todo tu tiempo, lo haces para eso. Dice lo que ha hecho el Chofetz Chaim, lo to'yóudi, lecha yen etzach, la neshamah shalcha, si yitzchha mezón, siyur Torah, yitzchha levó, leitparell babbit hakeneset, leagid amén y es me rabba, leannot al gdusha, leze enlecha zman. Para tu neshamah, que es eterna, para eso, para hacer tefilah, para contestar un amén y es me rabba, para estudiar Torah, hacer mitzvot, para eso, que es para siempre, para la eternidad, para eso no tenés tiempo. ¿Para eso, que es para siempre, para la eternidad, para eso no tenés tiempo? ¿Para algo que es temporario, como el cuerpo, eso dedicas todo el tiempo que tenés, y pero para algo que es eterno, no tenés tiempo para estudiar, para cumplir mitzvot, estudiar Torah? Entonces, nosotros vemos, judíos y cero, cuántos tzadikis potequen a nosotros tus ojos. Beuudai, nosotros necesitamos un paránsa, nosotros necesitamos un paránsa, nosotros necesitamos un paránsa, para disfrutar, para disfrutar y para comer. Pero que no nos olvidemos de comer también la neshamah shalcha. Por supuesto que necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos hacer todo tipo de necesidades. Pero no olvidarse de alimentar también la neshamah shalcha, que eso es eterno. Así que en día, disfruta de comer, When a Israel les hagan a ver cómo nos quedeests, la que nos quedemos en empoderada, cómo nos Queder, le le lejos, le 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 de las hagan, dice el barco, para ver qué, lo que les hagan a ver a ver, lo que ustedes pueden tomar, para dar a ella, no quedemos, no permite un paránsa, no podemos exclarar las caras, para la que nos quede. En la nuestra, no podemos caras de la cantidad, para la que nos quede, para la que nos quede, ¿Cuánto más tenemos que aprovechar en estos momentos tan difíciles que no tenemos Betta-Mikdash? ¿En qué podemos alegrarlo a Gauh Shuchhu? Si no hay corbanos, no hay sacrificios, ¿en qué podemos darle naches, darle alegría y satisfacción a Gauh Shuchhu? Como está escrito, que el Gauh Shuchhu reside dentro del Mishkan, dentro del Tabernáculo, y cada Gauh Shuchhu es algo por sí mismo, es un Tabernáculo, y cada segundo que el Gauh Shuchhu hace mitzvot, está realmente sacrificando, haciendo como sacrificios para Gauh Shuchhu. ¿Cuánto más tenemos que aceptar y decirle a la iglesia, que tenemos la posibilidad de cumplir la cifra, de barajar, de hacer un trabajo, de hacer malas, de hacer malas, de hacer malas, de hacer malas, y decirle a la iglesia y decirle a la iglesia, ¿cuánto más tenemos que aceptar y decirle a Gauh Shuchhu? Que contentos que tenemos que aceptar cada uno de nosotros que podemos hacer mitzvah, podemos ponerlos tafilis, tzitzit, hacer tafilah, una mitzvah de chesed que podemos hacer cada día a día, que contentos que tenemos que aceptar. Ahora vemos, desde otro punto de vista, como cada mitzvah y mitzvah cuenta y mucho, o sea, que podemos hacerla todos los días y aprovechar todo el tiempo que tenemos, o sea, que después, si acabó el tiempo, no podemos cumplir más mitzvot. Y yo les conté una vez, pero se los quiero contar nuevamente. La semana pasada vino un doctor muy pero muy grande, el Rav Chaim Kanievsky. Dijo el recurso que le dijo yo, ¿qué os incluyente? Le dijo el doctor... Dijo, ¿en qué lo puedo ayudar? Hay algo que le duele, hay algo que lo puedo ayudar. Hombre, si el rab que esté sano ya tiene 94 años. ¿En qué le puedo ayudar, el rab? Dígame. Dijo el rab, solo un día te ayudará. Dijo el rab Jain, si el doctor esté tan grande, dijo, en una sola cosa me puedes ayudar. Que yo pueda, lo máximo, estudiar Torah. El rab que estaba en él, no es rab que le duele, el rab que estaba en él, no cuidó Torah. Dijo el rab, solo esto, no entiendo. Yo le estoy preguntando, ¿necesitas algún remedio o algo? ¿qué te duele? ¿qué puede ayudar? dijo el doctor. El rab Jain levantó la gemara y se ve la gemara que yo tengo acá, solamente esto quiero. Nosotros no estamos en ese nivel. No es lo que piden de nosotros. Pero podemos separarnos de costado y mirar. Para entender lo que es un minuto de estudio de Torah. Y tenemos que aprovechar cada instante para estudiar un poco más de Torah, para hacer más mitzvot, chesed, y que de esa forma vamos a estar de la mejor manera, no solo acá, sino también en el mundo venidero. ¿Vieron la hora? Ya llega acá el tiempo de hacer chajarit. El rab Gedalia tiene que ir ahora como todos los días con el rab Jain. Yo me quedo afuera, ¿sí? Ahora, si quieren hacer preguntas, por favor, acá igual voy a dejar mi número de WhatsApp para el que lo necesite, pero pueden hacer preguntas. Voy a abrir, perdón, voy a abrir acá los micrófonos, nada más les pido, están abiertos los micrófonos, abrir, hacer una pregunta concisa y después se cerrará el micrófono. Ahí está mi... Shalom, pasaron, gracias, Yosef. Ahí está mi número de WhatsApp para el que lo necesite. Una bracha, malca, bat, 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 que hay. Hay una isla que se mantiene a través de la que lo necesite, y eso necesite la bracha, malca, bat, rachel, para el que lo necesite. Ahora, que todo lo que pasa, lo que pasa, lo que está pasando en este mundo, lo que dice Rav Chaim, lo que dice Rav Chaim, lo que dice en la situación que hay en el mundo, la bracha de la venea, el merón y todo. Dice, no sabemos las cuentas del cielo, pero sí, cada yehudi lo que pueda, que se despierte, que haga lo máximo que uno pueda. También le quiero preguntar, que hablan mucho, por supuesto, volvió el tema de la vacuna, que Rav Chaim dice, si vacunarse, no vacunarse, de los chicos más de 12 años, qué hacer, ya que lamentablemente hay mucha gente que está en contra de la obdolía de Israel. Entonces, quería preguntarle, ¿roceses escuchar de la vacuna que está en contra de la vacuna, lo que está en contra de la vacuna, lo que dicen, lo que dice Rav Chaim? El marco de la vacuna, el marco de la vacuna, lo que dice Rav Chaim, eso uno, eso que venga los mejores doctores, acá en la vacuna, Y le dijeron delante de él toda la situación y todo realmente qué pasaba, qué sí, qué no. Y el Rav Haim le preguntó a los mejores médicos acá todo lo que le tenía que preguntar. Y de ahí dijo en más que sí, que hay que vacunarse. ¿Alguna otra pregunta, Rabi Osef? A Rab, yo, bueno, voy a decir en español, después la digo en hebreo. Gracias a todos, gracias al Rav, gracias a Rab Abram, por tanto, entrega a cuatro y media de la mañana. Cuatro de la mañana, impresionante. Gracias que el Shem lo bendiga siempre a Rab Abram, al Rav, a Onixberg, a Mambashe, a Sintra Hulte, a nosotros. Nosotros, solamente quería preguntarle si hay una hebreo especial, una forma especial de comportarse de los Gedolinos en estas semanas antes de Tisha B'Av. Ahora, vamos a preguntarle si hay una hebreo especial de los Gedolinos en el Shabot, que crean en Tisha B'Av, que es una hebreo especial de una hebreo o algo que pueden aprender. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Los Gedolinos tratan de ahora de completar todo lo que nos falta, principalmente, para que en Tisha B'Av tengamos el Betamigdash. Y acá también hay preguntas específicas de las vacunas, después me pueden preguntar, pero en dos palabras, que yo también siempre le pregunto a Rab Gedalia, ¿qué dice Rab Haim? También también los Gedolinos acá. Y dicen si vacunarse. Hay casos específicos que el doctor tiene que decir, pero seguro que las vacunas sirven. Dijimos que más de 12 años también. Sí, dijimos de 12 años. Bueno, acá es la vacuna Pfizer. Yo le pregunté a Rab Führer hace unos meses, dijo que la Sputnik también es buena. La Moderna dice que es igual que la Sputnik. Pero cada uno que le pregunta su doctor, obviamente, y hay que a ellos que me dicen que no me aminan en las vacunas. Le estoy preguntando que hay alguien que escribió acá que no creen en las vacunas. En las vacunas no necesitan de aminan, solo en el mundo. Las vacunas necesitan de hacer, no. No hay tiempo, pero algo que es sabido, ¿qué pasa con el edificio que se cayó ahora en Miami? ¿Qué ha dicho Rab? ¿Qué ha dicho en el problema que se encuentra esta vacuna ya en el Tavrit? El Señor quiere que nos despertemos, que agáramos algo pequeño y con eso elevarnos. Si tiene, ¿cuál es el edificio más grande? Pregunta que hay en esta generación. Hasta esta pregunta, Rab Steiman habló mucho, muchas veces de eso. Y está escrito en el Gaon de Vilna que el edificio más grande es, Bitul Torah es anular, no estudiar Torah para el hombre, y Tzniyut Recato para la mujer. Ese es el edificio más grande que hay en nuestra generación. Hay una pregunta, Rab. Sí. Hay una pregunta, ¿hay que hacer un edificio especial en el Kolel? ¿Y por todo lo que está pasando? Está preguntando si hay algo que hacer así un edificio especial en el Kolel por todo lo que está pasando. Dizén que Rab Steiman. Es, aquí, aquí, en Israel, así, como hacemos, Una vez por semana se juntaban, trataban de agarrar una cosa, de reforzarse en eso, y cada uno trataba de controlar al otro que realmente lo cumplan. Así es el nombre de Dios, el nombre de Dios. Así es el nombre de Dios. Bien, bien. No tienen ni tiempo para hacer eso ahora. ¿En qué país? En Argentina. ¿Por qué te dicen ahora? Acá dicen, no meterse nada que pueda ser veneno o defecto de segunda venena. Es verdad que no hay que meterse veneno, pero remedio sí hay que meterse. Hay que saber que todos los doleis Israel, lamentablemente mucha gente se deja llevar por todos los medios de comunicación. Nosotros nos dejamos llevar por los doleis Israel. Yo digo que las personas se encuentran después de todo el desarrollo que hay en el mundo, no es el fin. Nosotros se encuentran después de los grandes israelíes. Yo también le agradezco a ustedes que cuando llegara una antibiótica en el mundo, hayan luchas grandes en contra de esto, que se presentan en la piel. Hoy todos sabemos que esto se mantiene la vida. También hay un antibiótico que salió, que al principio estaban todos en contra, y ahora vemos que realmente salva vidas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Rabi Yosef? ¿O es que hay que ir a hacer tefilá? El Rav Haim lo está esperando a Gedalia, a mí no. ¿A Rav Haim me hackele, Haloli? A mí me hackelo. Pero hay que saber que las vacunas, todos los Gdolay Israel. Y yo le digo acá, y lo voy a decir en hebreo, que el Rav Gedalia está todo el día al lado de Rabi Yosef, Gdolador, indiscutido. Está en contacto con todos otros Gdolay Israel, y absolutamente todos, todos dicen de vacunarse. Salvo casos excepcionales de gente que está enferma o con problemas. Yo le digo que todos los Gdolay Israel, todos los Gdolay Israel, sefaradí, más que nací, chasidí, dicen que no hay que ir a través de la gente como Korach. Korach, Rabi Yosef, también hay Korach que van en contra de los Gdolay Israel. También hay mucha gente que habla porque es gratis y no sabe. Hay que saber no dejarse llevar por los medios de comunicación, por lo que la gente dice. Nosotros vamos con los Gdolay Israel en la Torá. Por más que todo el mundo diga blanco y los Gdolay Israel en negro, hay que hacer negro. ¿A filo, cómo hablamos hoy en mayo? ¿Verdad por ver el Israel? Acá en Israel vemos que realmente la vacuna salvó y vamos como nada. Hay una cosita de chiquitita, pero no hay muertos y es un milagro, es un jesed de Gdolay Israel que hay vacuna. Pero nosotros necesitamos, en vez de la Gdolay Israel, de la Gdolay Israel, de la Gdolay Israel, de la Gdolay Israel. Ahora, la Gdolay Israel está empezando, gente que está empezando con los Gdolay Israel, hay por la Gdolay Israel. Ahora, 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 hay gente que murió por la vacuna. Yo hablé ahora en Shabbat con un doctor que se llama Plutsnik, que es muy famoso acá con Gdolay Israel. Y tanto él como yo no escuchamos ni siquiera una persona que se vacunó y murió, ni siquiera una. Así que sabemos, los que no se dieron la vacuna, seguro que conocemos mucha gente, todos conocemos, lamentablemente, que falleció. Y nosotros vamos en lo que dice Gdolay Israel. Nada más. Le mandé una pregunta, a ver si me puede responder. ¿Verdad, Gerard? Sí, la última pregunta que nos tenemos que hacer, tefilá. ¿Verdad, Gerard Israel? No, no, se lo mandé al chat para ver si el Gdolay Israel puede contestar esto. ¿A su teléfono, usted? Ah, ahora no puedo, ahora estamos en la charla. Ah, ok. Bueno, la pregunta es que hay veces que alguien se siente que se siente que no se siente que no se siente que no se siente. O que no se siente que no se siente que no se siente que no se siente. Hay situaciones que alguien quiere algo que se siente. Es claro que el Gdolay Israel dice que no, no es lo que no se siente. Es claro. Pero ¿por qué hay una agulación de la estación? Es más fácil. Dice que muchas veces la persona hace tefilá, hace tefilá. Y vemos que el Gdolay Israel parece que no contesta porque está tan oculto todo esto. Entonces, todos los chiquitos, todos los días, nos siente que no se siente. No hay algo que sí, no hay algo que sea, no hay algo que sea. Tefilá siempre se siente. Pero tefilas no se siente que no se siente que no se siente. No hay algo que sea. La tefilá siempre ayuda, nunca vuelve a... Lo que no se dice que no sabemos qué es lo bueno y no se siente que no se siente lo bueno. El Gdolay Israel, todos los chiquitos, todos los chiquitos, Todas las tefilas se escuchan, es verdad que a veces no es lo mejor para nosotros, pero todo al final de cuentas se escucha. Hay tefilas que se acercan, hay tefilas después de tiempo, pero no hay tefilas que vuelve vacía, siempre si no se escucha ahora, se escucha más tarde. Yo quiero decir que hace casi 20 años que voy a Rav Haim Kaniyevski, casi siempre le dice a la gente también a mí, hacer tefilas y vemos realmente eso. No es lo mejor que se escucha que vio a la gente a la Rav Haim Kaniyevski, que no se escucha a la Rav Haim Kaniyevski, que no se escucha a la Rav Haim Kaniyevski. Todo el mundo estaba haciendo tefilas por Staiple, y el Rav Haim, y al final falleció, y el Rav Haim dijo quién sabe de cuántas cosas malas lo salvó todas las tefilas que hicieron. Bueno, ya es la hora, ya llegó la hora de la tefilas, así que muchas gracias a todos. Nos vamos a encontrar nuevamente en Rav Ghedalia. Muchas gracias a todos, que tengan una Shavua Tov, solamente Brajot, y si alguien tiene después alguna pregunta o lo que sea, me puede escribir ahí por el chat. Yo sé si puedes poner otra vez el número, me puede escribir por WhatsApp, el que tiene alguna pregunta o alguna Brajá para que después le pase a Rav Ghedalia. Queremos bendecir, da una Brajá, Rav Ghedalia, Aní ve Shem Kulam, Shiel Lejá, Brajá Batzajá, Berruch, Nuzve Gashmius, Alves Yateshmeyá, Tamsih, Lekolam Israel, Kamubán. Para todo Israel, que tengamos solamente Bessalotovot. Ahí está en el chat mi WhatsApp, el que quiere, por favor, me puede escribir. Bessim Kulam, Shalom Bessim Kulam. Salam Toda Rabat, gracias Rabat, gracias Rabat, gracias por todo su esfuerzo. Adiós, gracias por todo. Muy importante, Shalom Jorge. Muy importante, seguir a los doleis Israel, no seguir a los medios de comunicación, es algo fundamental. Hay mucho, como se dice Bilbul, mucha confusión. Seguir a los doleis Israel, vemos durante decenas de años, no voy a contar ahora, no hay tiempo. Rabat, Kanievsky dijo una cosa, todo el mundo dijo otra y pasó lo que dijo Rabat, Kanievsky. En todas las guerras que pasaron, que misiles, que las máscaras, todo lo que dijo Rabat, Kanievsky, absolutamente todo se cumplió hasta el día de hoy. Así que, no tener miedo, sería el doctor Leysel, que estemos todos muy pronto juntos acá en el Betemidash. Muchas gracias Rabioyse, muchas gracias a todos, que tengamos solamente Bessalotovot. Gracias Bessalotovot, gracias por todo, Rabat, Rabat, Kwaruj. Y al que agarró Shmirat Alayon, que hicimos un shiur hace poco, ya pasé todos los nombres recién, le pasé la hoja con los nombres a Rabat, Kanievsky. Le fue a Yemad para Haya Miriam Batjana, hicimos un shiur especial, y agarraron cada uno una hora de Shmirat Alayon, algo tan importante hoy en día, con el Sinat Hinam que tenemos, lamentablemente. Besalta Yem, Bessalotovot, todo lo mejor para todos, que duerman bien, nosotros tenemos que hacer shaharit.